Volvemos a Estados Unidos, la pregunta es ¿posible resumir tantas posturas en Naciones Unidas? Se la hacemos a Pedro Briger. Pedro, buenas noches. Bueno, realmente es muy difícil y todos los años lo decimos. Uno no puede hacer un resumen de todos los discursos, tiene que agarrar a algunos y seleccionarlos. Por supuesto, uno siempre tiene que mencionar al presidente de los Estados Unidos, primera potencia mundial, y lo que dijo, casi que se presentó como el policía del mundo en Naciones Unidas. De hecho, el canciller de Ecuador, respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, dijo que lo que él había hecho era un reporte policial. También el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que hay mucho cinismo cuando habla el presidente de los Estados Unidos de justicia, libertad y de paz. Por un lado están los países que marcan la agenda internacional. Por el otro, cada uno de los presidentes o primeros ministros plantean sus problemas, como el de Colombia, que dice que el tema de la paz, los desplazados, es un tema central para él. Pero hay discursos diferentes. Por ejemplo, el de Pepe Mujica, presidente del Uruguay, que criticó la carrera armamentista, dijo que él venía del sur, de los pobres, criticó otra vez el bloqueo a Cuba. Y algunos que tal vez se le prestan menos atención. Paísitos, como por ejemplo el primer ministro de Antigua y Barbuda, en el Caribe, que dijo que el Caribe tiene una muy firme postura respecto de las potencias coloniales y lo que fue la esclavitud. Estamos en una campaña para que exigir la reparación. Esto es, que devuelvan parte de lo que se llevaron en la gran campaña por los países del Caribe. Claro, muchos no le prestan atención a lo que dice el primer ministro de Antigua y Barbuda, por eso aquí sí lo mencionamos. Vamos a ver la tapa, en este caso que nos llega, de la República Dominicana. Miren, abajo, abajo de todo, Juan Bosch, una figura emblemática de la República Dominicana. Tenemos que ir hasta abajo de todo, ahí con la tapa, para ver una foto de Juan Bosch, golpe de Estado. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch, uno de los líderes progresistas de América Latina. Por eso le mostramos el listín diario de la República Dominicana, reivindicando la figura de Juan Bosch. Muy bien, pausa. Y ya regresamos. Y ya regresamos.